Y el aniversario de la FEM y la FEU. Entonces, esta calle es de la revolución de la juventud cubana, de Fidel, de Raúl, de nuestro valeroso partido, y de los primeros, a formar el espacio que está creado para la juventud. Y nosotros permitimos, esto es de la juventud cubana, no de más nadie. Y de todo el pueblo cubano. Bueno, vinieron a sabotear, además del país, del proyecto socialista, la cultura. Hoy lo que está pasando y lo que pasó es que muchos artistas aficionados de las facultades de la Universidad de La Habana estaban realizando peñas, cantando canciones, declamando poemas, y han venido un grupo de mercenarios a sabotear la cultura. Uno de los logros más importantes de la revolución. Y eso, por supuesto, que los estudiantes universitarios no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir los jóvenes, que estamos comprometidos con la defensa de la revolución, que es la única posibilidad de mejorarla. Gracias. Como ustedes pueden observar, aquí nos encontramos la juventud, la fe en la FEU. Estamos celebrando el Día Internacional de la Ciudad, que fue el diciembre de noviembre. Estamos celebrando el aniversario de la FEU. Y además estamos celebrando el 51 aniversario del triunfo de la revolución, que se ha llevado a cabo del año 59, está aquí con una serie de lor. Entonces vienen esas personas a querer como cachotearnos nuestras actividades, todo lo que nosotros hemos alcanzado. Y entonces aquí está la respuesta del pueblo cubano, no solamente de la juventud, sino de cualquier persona que pasara aquí. Hay gente que viene de su trabajo. O, por ejemplo, yo vengo de la universidad y estoy disfrutando aquí este aniversario, estamos disfrutando de esta actividad. Y vienen esas personas a querer invadirnos nuestro territorio. A esas personas, a esos gusanos, hay que darle su merecido. Y por eso nosotros estamos aquí. Porque estamos defendiendo la revolución, estamos defendiendo el partido, estamos defendiendo a Fidel, estamos defendiendo a Raúl. Y que sepa el mundo entero de que aquí hay revolución para rato, hay juventud populista para rato. Y que esto nunca se va a caer, porque nosotros estamos aquí. Cuba es de nosotros, no es de nadie, no es de la imperialista. Hoy lo que pasa fue simplemente que la juventud cubana sale revolucionada y le dio una respuesta a una provocación de los gusanos, mercenarios, que vinieron a provocarnos en la celebración por nuestro Congreso de la Juventud, con nuestro aniversario de la FEN y de la FEU, simplemente fue la respuesta lógica de seres humanos que sienten por su país. No fue otra cosa.